¡Suscríbete! 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 por el liceo días atrás un árbol me preguntó que pasará con los señores pájaros tiempo que no los oigo cantar tiempo que no los oigo cantar y yo le dije no se preocupe que los pájaros cantautores andan en gira artística por el en gira artística por ahí volverán de un momento a otro volverán de un momento a otro y para que se deje de preguntas estúpidas sabe mejor que nadie sabe mejor que nadie que en este país que en este país que en este país ya no quedan pájaros ni mariposas ni chanchitos de tierra volverán volverán de un momento a otro volverán no 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 no